Estamos recogiendo información a través de encuestas que solicitamos encarecidamente a docentes, no docentes, estudiantes que las respondan a través de, pueden entrar al sistema de información CISINFO y allí responder las encuestas. En estos días, hoy o mañana, ya están saliendo también las encuestas para los graduados que tienen otra vía de respuestas. Estamos realizando también, bueno, estamos pidiendo informes a las secretarias, a todas las secretarias de rectorado, informes a las facultades. Estamos haciendo entrevistas a secretarios académicos y posiblemente también a decanos para recoger información de las distintas facultades. La participación a través de las respuestas a las encuestas es hasta el 31 de julio. Solicitamos, cuanto más respuestas tengamos, podemos tener una visión y una mirada más amplia de la opinión de los actores en relación a las distintas dimensiones del plan institucional que son las que se están evaluando. Este proceso, para que el proceso sea realmente participativo, no solamente a través de recoger información a través de encuestas, entrevistas, informes, etc. sino también poder elaborar un primer informe de avance con toda la información sistematizada y poder discutir esto en los consejos directivos y en el Consejo Superior y que inclusive los consejos directivos luego pueden estar discutiendo al interior de cada uno de los claustros, graduados, estudiantes, docentes, no docentes, estos informes, estos pre-informes, digamos, para que todos conozcan esa información, poder socializarla, conocerla, discutirla y ampliarla con esa nueva revisión a través de los consejos. Y luego de la presentación de estos primeros informes, ¿cuándo estaría finalizado todo el proceso? Bueno, la idea es poder estar terminando en abril del año que viene todo este proceso.